¡A bailar! ¡A bailar! Oye, rápidamente, antes de que nos diga El productor, ya cállense Saludos y una felicitación para Alexa Camila Que el 15 de enero cumplió Dos añitos, saludos también para las chulis De Chucurná y a Dianita Que es prima de Florecita Que estuvimos allá en el baile de Calibre 50 Y de Banda Carmel, que la pasamos chidísimo Un beso para Florecita igual Para el Tigre, Tigre, ¿qué onda? Danielita, Danielita Besito para ti Para la familia Hierves, también muchos saluditos Y besos a todos ellos Por supuesto que vienen a ver al grupo El Club de Fans de las Chicas Vanidosas De Liberarios Y al señor Géner Quintal ¿Dónde está el Club de Fans de Liberarios? Ahí están las Chicas Vanidosas Por supuesto también al municipio de Mocochá El señor William Basto Y saludos para la empresa Para la empresa de seguridad Sheriff del señor Papá Clos ¿Así se llama? Que año con año se esmera en traer Los mejores eventos en San Sebastián ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿a dónde vamos? Dímelo, güerita Vamos a una cápsula Con nuestro amigo Maquechito Que nos tiene una excelente recomendación Por supuesto que sí Gracias, Maquech Por esa recomendación Por supuesto que la gente De aquí de San Sebastián Hace caso a tus recomendaciones Y por supuesto que le vamos a dar valor A nuestro dinero Yo, por ejemplo Yo primero voy ¿Sabes a dónde? A Dono Susa Exactamente Oye, vamos allá a mandar cámaras Al escenario musical Porque está aquí en Güerita Don Mario González Que también nos tiene Una excelente recomendación Vengan Don Mario Gracias, gracias Pues ya me pescaron aquí en pleno edilio Amoroso con Mariela Pero pues así es la vida Tenemos que disfrutarla Y disfrutarla bien Porque cuando se quieren pasar Los mejores momentos de la vida Hay que pasarlos En un área confortable Agradable Bonita Y esa es la casa Que yo ya tengo Para Mariela Para cuando nos matrimoniemos Vamos a disfrutar de la vida Vamos a gozar plenamente Con una enorme sala ¿Te gustó, verdad? Sí Por supuesto Un comedor Un antecomedor En la cocina Su amplio refrigerador Su estufa Su horno de microondas Y en la recámara Un tocador Con unos muros Para que ponga Toda la cantidad De artefactos necesarios Para una mujer Aunque Mariela No lo necesita Se ve bien hasta sin nada Pero de todas maneras Yo se lo voy a colocar Para que se sienta contenta Y se sienta feliz Y desde luego La cámara grande Quince hay Para poder Disfrutar mejor la vida Así como la están gozando Y disfrutando Nuestros amigos Aquí Fans de los liberarios Que la están Saludos Saludos a mi querido Don José Viera De Azoco Que están pasando Ya los hemos saludado Nos da muchísimo gusto A toda la banda de veladoras Que están con nosotros Y que también Son asiduos Compradores De ese lugar Donde yo soy Cliente asiduo Alrededor de los años De todas las novias Ah perdón Eso no lo debo decir Delante de ella Pero en día Si Solís se compra Todos los artículos Que le he señalado Y lo más importante Es que si algún artículo Se les compone No importa Lo solicita Lo van a buscar A su domicilio Se lo reparan Y se lo devuelven De inmediato Y hay un día Que compren Y compren Todo lo que necesitan Bien Recuerden Para tener Un hogar feliz Necesitamos Una buena pareja Como esta Que tengo aquí Naturalmente Y comprar Todo lo que necesitamos ¿Dónde Mariela? En días Y Solís Por supuesto Y yo quiero compartir Esta preciosa chica Que nos está acompañando Con todos ustedes Ahora sí Con todas las de la ley Si ya me dijo el sí Ya no importa Que ustedes disfruten La comparto Con la música De los liberarios Porque ella baila De esta manera Viene Mariela ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este es el momento De Díaz y Solís ¡Vueltecita! 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 ¡Bravo! Bien Pues vamos a seguir Disfrutando De este ambiente musical De este ritmo Cuando vengan los liberarios Le vamos a obsequiar Estos monedritos Como este que tengo En la mano Y también unos vasos Que tengo por allá ¡Gracias mi querido Oscar! ¡Gracias Don Mario! Y por supuesto Continuamos bailando Al ritmo de liberarios Y esto que se llama Los traigo para afuera Los traigo de afuera Así es Así se llama la canción Vaya tú a bailar Chabelo Ahorita con liberarios Y por supuesto ¡Que venga la música! ¡A bailar! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando regresé a mi casa ¿Qué le digo a mi mujer? Traigo los huevos de afuera Por eso es que me tardé Pa' que no te loques vieja Tres kilos yo te compré Te traje hasta la gallina Con la lana que me ahorré ¿Qué vamos a hacer señores? Con la crisis de los huevos Ya ni las gallinas ponen Cuesta un huevo Comer huevo ¿Qué vamos a hacer señores? Con la crisis de los huevos Ya ni las gallinas ponen Cuesta un huevo Comer huevo Traigo los huevos de afuera Traigo los huevos de afuera Porque aquí muy caros son Traigo los huevos de afuera Traigo los huevos de afuera Me los traje de Japón Y así se baila San Sebastián ¿Y cómo dice, cómo dice? Traigo los huevos de fuera, traigo los huevos de fuera Traigo los huevos de fuera, porque aquí muy caros son Traigo los huevos de fuera, traigo los huevos de fuera Traigo los huevos de fuera, me los traje de Japón Aquí están muy caros, aquí en Mérida están muy caros ¡Epa, epa, epa! ¡Eso! ¡Yeah! Y aquí Oscar está copiando los pasos de Chabelo Pero dice Chabelo que no le llega ni a los talones ¿Qué te parece si mientras Oscar sigue intentando bailar como Chabelo Vamos a un corte comercial, pero no tardamos nada Enseguida regresamos con Vamos a bailar con Sabroso Montejo No le cambies